Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un gameplay de Knack 2. Vamos a... Vamos a ver que está ocurriendo. Acabamos de llegar a un mundo nuevo y también creo que es el comienzo, a ver si somos capaces de matar eso. Y el comienzo de un nuevo capítulo. Entonces vamos a ver si somos capaces de descubrir el nuevo punto que vimos del mapa. Y a ver si quizás ahí hubiera algo que nos hiciera ver qué está ocurriendo o qué problemas hay por ahí. Así que vamos a ir avanzando en la historia y vamos a... Eh, si yo te he matado. Dos. No te he matado, ¿no? Ahora sí te voy a matar. Entonces vamos a ir avanzando en la historia. Eh, ahí hay un teletransportador parece. Vamos a meternos y lo encontramos. Vale. Sí. Perfecto. Eh, no sabemos si esta es la parte idónea. Aquí hay otro teletransportador, no sé para dónde. Vamos a verlo. A ver si sirviera para algo. Vale, sí, sí sigue. Perfecto. Perfecto. Y nos vamos. Vale, ese lado es el correcto porque van ellos también. Vamos a intentar nosotros ir por el otro lado, por el lado izquierdo primero. Ahí tenemos eso. Punto de habilidad. Vale. Y parece que nada más. Venga, pues vamos a seguir hacia adelante. Aquí está todo listo, quedamos hecho hace un momentito. Y lo he comido por lo servido. Porque eso... Eh, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Oh. Hay ahí... Hay ahí unos materiales un poco raros. No sé. ¿Me puedo subir? Sí. ¿Me puedo subir? Vale, aquí también hay otro. Vale. Uf. Qué jodido, ¿no? Madre mía. Uf. Vale. No sé por qué esa sí se ha visto. Pero bueno, por lo menos nos hace un favor. Que antes ha costado trabajito. Ah, vale, vale. Ya, ya, ya veo. Y un puente invisible. ¡Oh, me caigo! Qué mal. Bueno, no pasa nada. Voy a intentar a ver si hubiera algo más por aquí. Que no lo he verificado. Vale, esto está listo. Nos subimos de nuevo. Vale. No pasa nada. Venga. Pero ahí hay algo. Quizás ahora lo vemos. Vale. De nuevo nos caemos. Lo vemos más complicada la vida descubriendo todo el puente completo. Unos andas para chivas. Ah, vale. Para ver todo lo que hay. Vale. Ya hemos liberado las plataformas o eso parece según... Vale. Lo que no veo es la relación con los altos goblins. Sí, yo tampoco lo entiendo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Quizás lo podemos coger ahora porque hace falta por ahí. Un teletransportador. Que estará por aquí. Efectivamente. Venga. Cogemos el teletransporte. Y... Ya tenemos tres habilidades. Bueno, vamos a descubrirlas. Vale. Compramos esta, el potenciador de ataque. Y esta también para que se nos habilite la siguiente. Y esta es la patada con pirueta. Vale. Círculo y triángulo. Perfecto. Una nueva patada. Y ahora se abrirá otro camino. Se ha abierto el camino de la habilidad. Muy bien. Vamos primero a ver qué hay en el último punto. Aquí hay aumento de habilidad de eludir. Vale. Y aquí, por ejemplo, más velocidad de ataque. Vale. Pues, por ejemplo, no tiene suficiente reliquia. Ah, vale. Que esto ya vale en dos. Vale. Ya esto vale en dos. Pero bueno. Ya era lógico porque tenemos... Tenemos el artefacto... Esto lo hemos cogido. No me acuerdo. Sí. Porque tenemos el artefacto que cada vez que rellenamos la barra amarilla, pues nos da más habilidades. Así que sí, es lógico de que ya puedan ir variando algo más de puntos de habilidades. Y supuestamente, los monstruos que matemos ahora, pues también nos darán más puntos de habilidades. O así debería de ser. Vale. Vale. Ahí... Hay una similitud entre lo que vimos en el laboratorio de Yurik y estas cosas invisibles. Vimos mucha tecnología en el laboratorio de Yurik y no entendimos... Vale. Ahí con eso subimos. Ahí también subimos. Bueno, voy a... ¿Por qué he desaparecido yo? Vale. No sé yo. Vamos primero... Que no quiero todavía el consejo. Vamos primero a... Intentar subir. A ver si... Vale. Nos deja. Una vez roto... Podemos... Ver... Aunque allí... Perfecto. Ahí nos hacemos pequeño. Y ya podemos... Vamos a intentarnos poner... Poner pequeño. No nos vamos. Nos hace... Eh... Despacito. Por aquí bajamos si hay algo. Pero yo primero quiero ver... A ver si hay... Arriba hay algo. Vale. Un cofre quizás. ¡Un cofre loco! ¡Vamos! ¡Grande! Vale. Una de 20. Tres de 3. Cinco de 5. Y este... Pues ahora mismo tengo más. De rubí. Así que... Cogemos la reliquia de rubí. A ver si lo conseguimos completo. Y nos vamos. Con el cofre. A otra parte. Vale. Esto. Listo. Y... Al suelo. Ya. Vale. Eh... Vamos a mirar por aquí detrás. En el caso de que hubiera algo. Nada. Vale. Eh... Uf. Podemos intentar ir primero por la izquierda. Vale. Por la izquierda puedo subir. Porque ahí hay un... Pero quiero ver qué puede haber por aquí. Eh... ¿Eh? ¿Eh? ¿Ven para acá, señor? Uy. Venga, para acá. Usted. Fuera. Vale. Por aquí hay un... Teleport. Hacia delante. Ahora. Para que lo cojo. Bueno. Quizás habría algo invisible ahí. Que no nos hemos percatado. Si los altos goblins podían ocultar cosas. Quizás también puedan ocultarse ellos mismos. Eso explicaría porque nadie los ha visto desde hace generaciones. Vale. Joder. Qué buen nivel, la verdad. Pero... Pero es jodido, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, vamos a seguir a ver qué... Quizás con este... Me lo llevo para allá. Y... Pueda... Vale, vale, vale. Perfecto. Por aquí quizás sea el camino real. Pero quiero ver aquí arriba. A ver si por aquí... Pues no lo sé. Vale. No lo sabemos. Vamos a esperar. A ver si por aquí... Perfecto. Aquí lo hay. Venga, ahora que ya hemos desbloqueado... Más de estas estructuras invisibles. La estructura invisible. Estamos acercando. Vale. Ha sido fácil. Se reploteaba antes. Y ahora... Pues... Seguimos hacia delante. Muy bien. Por ahora todo... Bastante asequible. La verdad que el nivel... En sí está súper currado con el tema de... De que esté... Invisible. Increíble. Eh, fijaos. Vaya. Increíble. Eso no es el centro de control. ¿Cómo sobrevivió una ciudad a las guerras del cristal? No tiene sentido. En esta ciudad está la respuesta. Seguro que encontramos buenas pistas. Descubrámoslo. ¿No os parece? Así que los altos goblin se ocultaron aquí durante... Ya. 6.2. La ciudad oculta. Hora de la venganza. Vamos a ver. Madre mía. Vale, estáis goblin ya. Venid para acá. Eh, venid para acá, amigos. Tienes que abrir esa puerta, Nack. Vaya, hombre. Estoy dando pulsado al cuadrado para caer a la habilidad. No, 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 no. Este, esto, esto se mueve bastante bien, la verdad. Ahora. Se mueven muy, muy bien estos goblin ya, la verdad. Vamos a ver primero el lado izquierdo. Vale, pues nada, obligatorio, en principio, ir para la derecha. Ahí hay otro goblin atrás. Y ese goblin es el primero que hay que reventar. Venga, listo. Vamos a eliminar a esos dos de atrás. Cogemos el punto de habilidad. Lo bajamos. Muy bien. Y, como no, seguimos adelante. Nos vamos a hacer un poquito más grande con las piezas. Y, poco a poco, vamos. A ver si se ha cargado la habilidad. Pues nada, no quiere tirar la habilidad de coger. Y nos hacemos pequeño. Vale. Y salimos... ¡Ah! Por la ventana. En principio, estamos andando para atrás, pero no sabemos si realmente vale. Ahí puede que haya algo para empezar, que no sabemos si vale o no vale. Vale, ahí hay algo. Bueno, en principio... En principio, vamos a hacernos pequeño ahí arriba. Que puede servir no para algo, ¿vale? Y al final, como estaba pensando yo... ¡Otro cofre! ¡Yuhuu! Y como estaba pensando al final, justo de la misma imagen que teníamos antes... Parece que hay como una balanza. Así que pondremos el peso encima. Y listo. Vale, cogemos esto. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no, no, no. No, 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 no. ¡Ya! Ya. Fácil, lo cubrimos con eso y ya está. ¿Qué pasa? No me deja. No me deja, ¿no? Ahora sí Vale, muy bien Ven para acá, ven para acá, amigo Ven para acá A mí no me haga eso Ven para acá Toma Vale, hay que hacer lo mismo Con la palanca esa Nada, a ver si Ah, hombre, a ver si se quiere enganchar Vamos a ver si cabe la posibilidad De que a la tercera Pues sea la vencida Que me ha costado un trabajito saltar Cuando es lo más sencillo del mundo Vamos Vale, avancemos pequeños y corremos porque nos irá tirando cosas Claro Vamos, vamos Rápido, muy bien Le llenamos el cuadrado completo Y se abrirá la puerta ahora Vale, puerta abierta Y yo que hago Y yo que hago Lo tiro por aquí No sé, voy a salir Vale, por aquí Lógico Venga Me da un superpoder O no me lo va a dar Vale, no era necesario Bastante asequible Y ahora Vaya, hombre Vaya, listo Gracias por la ayuda de la I Pero de la E Del triángulo Realmente sabía que había un triángulo Venga ¿Eso qué es? Reliquia esmeralda Cero Venga, pues vamos a ver si por lo menos terminamos La reliquia rubí Para conseguir el nac rubí Vale, en principio Ahí arriba Eh, tranquilo Ahí arriba parece que hay algún punto de habilidad Que lo cogemos Y nos vamos con cuidado Porque Aquí me están reventando Me están reventando a galloazos Pero a ver Es que no puedo ir más rápido Porque no me ayuda la cámara No veo Venga Ahí Por ahí nos dispararán Como no Eh Eh Madre Madre mía Me diña Vale, ahí Me subo como pequeño Eso parece Entonces Fácil Nos subimos ahí Cogemos esto Nos hacemos Enanos Y subimos Y eso tiene toda la pinta De que es Quema Vale Por ahora Bastante Asequible Mira Solucionado Me hago pequeño Y me subo aquí Eh ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la figura? Al cuadrado era Vale 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 Perfecto Eh Si me hago pequeño Vale Esto Entramos por aquí Cogemos esto Ya no podemos hacer grande Y nos vamos por aquí Nos seguimos haciendo grande Cuanto más grande Mejor Damos esto Subimos por aquí Por aquí Y otro punto de habilidad Vale Eh Pequeño Para entrar por aquí Pero por aquí nada ¿Verdad? No Vale Madre mía Me quedo muy callado Porque En algunos tramos Me quedo muy callado Porque Realmente Con el tema De la Con el tema De la cámara Se hace un poco Difícil hacer Ciertas partes La verdad Pero bueno Se está sobrellevando Como se puede De nuevo nos hacemos grande Y bueno De nuevo nos hacemos pequeño Vale Esto es Cañón Venga Perfecto Eso Se ha hecho bien Vamos a mirar por aquí arriba A ver si Mira algo Quizás No No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Primero Vamos a mirar Abajo Vale Que me he caído Que la cámara no ayuda nada Es que no puedo moverla No puedo moverla No veo nada Vale Gracias Y aquí también Es que es eso No se ve nada No Que sí Que está muy bien Para que la gente Indague Pero a la hora De la movilidad No está nada bien Porque no te ayuda Yo soy de las personas Que a mí me gusta Ir moviendo la cámara Para verlo todo Y para bueno Para ver si se me deja O se me queda algo detrás Pero no No Realmente se hace Muy complicado Hacerlo así Madre Con un golpe solo Qué maravilla Demasiado grande me estoy haciendo Me da miedo Porque eso es que viene ahora Un bicharraco Seguro Siempre que me hago tan grande Siempre viene Algo en la micharraco Vale Cuidemos todo Por si no Puede ser Para hacernos grande Madre No es que venga uno Es que vienen diez mil Vale Vale Pues nada Está por ahora Bastante fácil Miramos aquí A ver si todo está bien No hay ningún tipo de puntuabilidad Nada Nada ¿Eh? A ver No Nada Venga Hacia arriba ¿Sabes dónde podría encontrar Vuestro líder Qué buena? Bueno pues daremos la vuelta Para entrar Porque ahí Dentro Ahí hay que entrar Como sea Así que A dolor A dolor Vale Ahí A dolor Eso también Y como no Me hago pequeño Que me parecía Y me parece Que hay otro cofre Vale Eso no lo tengo Que es parte de un escáner Esto tengo dos Bueno pues si tengo dos No Si hubiera rubí Hubiera cogido rubí Pero voy a coger la parte del escáner Y nos vamos Hemos obtenido Una pieza del escáner Grande Y a correr Vale Oh qué bueno Como rompe El pededero Uff Quiero el poder Venga A tu casa Vale Nuestro récord está en 6 Si lo recordáis Vamos a ver Si somos capaces O si es capaz El juego De De hacerlo Más grande De 6 metros Que ya 6 metros Un bicho En condiciones Uff Madre mía Madre mía Madre mía Levantad Los puentes Y atrancad Las puertas Los humanos nos han encontrado Pero gracias a estas armas No tenemos nada que temer Hemos encontrado las armas Pero no subestiméis a su criatura Seguro que vuelve Será mejor que estemos preparados Cuando no se tiene la cara Es que quizás es algo malo de la primera Odio a los goblins Bueno, vamos a terminar esto Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque seguro que empieza una nueva parte Vale, pues sí Sí, 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 está muy tranquilo todo Aunque no me puedo quedar quieto No me puedo quedar quieto Pero sí, vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Y bueno, espero que os esté gustando Tanto como a mí Que la verdad que es el juego que me está sorprendiendo Aunque lo había dejado para largo Pero sí, merece la pena Por lo menos para mí La calidad, lo currante que está Siendo exclusivo En fin, un gran juego Así que nada, chavales Espero que os esté gustando Darle un like Compartir Y todas esas cositas Y nos vemos En el próximo vídeo Así que ¡Hasta la próxima!